Con la pólvora no se juega, ese es el lema de la campaña del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para las fiestas de Navidad y fin de año. Tendremos ocho hospitales aperturados las 24 horas del día y además tendremos alrededor de unas 13 unidades médicas que trabajan las 24 horas. Con esto pretendemos dar atención primeramente en un escenario de prevención. Los accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias y diarreicas son las más comunes en la temporada navideña. 2.372 empleados del Seguro Social de diversas áreas estarán trabajando. Estamos haciendo una prevención y estamos alertando a la población salvadoreña igualmente durante el periodo vacacional que si maneje no tome y que si tome lleve un conductor asignado. Igualmente estamos haciendo bastante énfasis en el cuidado que deben de tener en su hogar, en la manipulación de la pólvora, si dejan las casas solas, cuando retiren dinero, etc. Por los problemas de traumatismo y asaltos que hemos tenido últimamente y que en esta temporada se incrementan. Todos los centros de atención que trabajan las 24 horas estarán atendiendo cualquier emergencia que sea derivada de ella. Esta sería la atención directa. Si usted es derecho habiente es necesario que tome en cuenta esta información. Farmacias como MetroIS, Sacamil, Santa Ana, San Miguel y una ubicada en un centro comercial de Soyapango, además del centro de llamadas Contacto Seguro, gozarán de sueto los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero. 19 centros de atención brindarán servicios durante las 24 horas del día. La campaña del IS iniciará el 20 de diciembre y concluirá el 4 de enero del año 2015. En San Salvador, con imágenes de Ronnie Rivera, Alejandra Dévalo, Noticias 4 Visión.